¡Ojo! Buen mapa, macho, la capilla. Bueno, este mapa de los motores del centro, como siempre. Pues mira, el motor del centro salió abierto justo. Bueno, pero tiene el olor del fondo. Está bien posicionada la intervención, ¿sabes? Porque ese no se mueve de esta zona. ¿Lo que hace Lulú no te hace perder tiempo? No, no, no. No te paraliza. ¿No? No. Esto lo hace también mucho Leonek. Efectivamente. Y mira, va haciendo como la manita así, ¿vale? Es un gesto de... Mira, ahí está Reyma. El disrepente. Lo estaba aclarando. Eso no es disrepente. No, no, no. Claro. Ahí va. Y la ha dejado en la zona cerrada. F ahí. Lulú, espabila. Vamos, campeón. Lleva los motores abiertos. Sí, ya va poniendo por ahí... A ver, está más o menos calculando el tiempo que tardarán en llegar a los sitios y eso. Bueno. Se ha pegado. No ha cargado bien el poder, creo. No, es que con la caída se descarga el poder. Ah, vale. Sí, cuando tiene una bahía de equilibrio, se descarga. Cuando la partida empieza, tranquila, no hay... Pues se la reinicia. A ver, esta zona main... O sea, Sack es muy fuerte. Vamos, ¿cómo lo ha salido Sack? ¿Con paralelas? Sí, no está mal, ¿eh? No está mal. El motor delante de la ventana de Sack, ¿eh? Ya, eso es una puntada. Ese motor... El Survivor que esté ahí pegado y Gigi will play. Ese motor es imposible de defender. Aún así le ha liado el Survivor. Y suerte que no tiene una mejor estructura aquí que conecte, ¿eh? Porque si llega a tener otra ventana o un palet ahí de frente, hasta luego. No tiene bambúsel, ¿eh? No. ¿Pero puede hacer el salto ahí? Sí. ¡Uf! Eso puede ser el lag que... ¡Uf! Al límite, ¿eh? Sí, 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 literal. O sea, eso como Servi muchas veces te la juegas al llevarte el 2x1. Sí, yo ahí te lo juro que... Habrá entendido mejor el servidor, claro, porque es el que controla el lag. Pero yo eso... Si soy el Surbi me caigo con el palet, seguramente. A ti te tumba igual que a mí, pero... Sí, pero a lo mejor aquí está más claro, ¿sabes? Porque como uno tiene más ping y el otro menos... Claro. La señal, pues bueno. Es la que hay. Mira, estás protegiendo el motor del centro. Sí, sí, sí. Lo mejor es eso. En cuanto te lo hagan, hasta luego, Lucas. Está aguantando bien la partida. Sí. Le falta ahí un cuelgue nada más para... Pero va a ser complicado, claro. Aquí está Usaider. Se lleva el hit. Buena esa. Sí, ahí aunque se separe... Es muy difícil. Claro. Madre mía. Pero te ha visto cómo ha caído. Eso tiene que ser el lag, Otaku. Ojo, qué bien jugado, tío. No se ha quedado ahí porque sabía que había gente cerca. Muy bien, Frigid. Va a volver a hacer a Mago. Claro, tiene la interna a la otra. Está en Palette. Le interesa más tirar a otro Survivor y así uno menos reparando, claro. ¿Ves lo de la caída? Ah, y se ha comido a Mago. Muy bien jugado, sí. Muy bien jugado, Adri. Bueno, encima aquí tiene toda la tribu de ventanas, tú. Otra luz. Claro, claro. El mail de este mapa. Bueno, Samas, 3 de la piel al Palette. Bueno, y encima Paletazo. Sí, sí, pero ahí ha sido Lory que le ha tirado los petardos y luego el Palette. Pero es que están clavando todos los petardos, tío. Sí, sí. Lo difícil que es, ¿eh? Yo es la cosa que menos uso en el juego. Aparte, porque no te lo dan de normal, ¿sabes? Como si fuese una linterna. Claro. Y segundo, porque nunca me pongo la perqueza del lío, de... Sí, del lío. Hostia, y encima combinada con erupción, creo, si no me confundo. Así que patada 2,5, erupción 10, 12,5 ahí de regalo. Yo creo que ese motor se lo deberían dejar para lo último, el del SAC. Pero te cuenta que todavía le quedan cinco motores, ¿eh? Sí, lo está haciendo muy bien. Está metiendo mucha presión. O sea, que ya ha pasado tiempecillo de partida y... O caen varios juntos. Pero es que lo se está defendiendo bastante bien. Bueno, ahí ha... Hay salido un poco... Sí, no sé qué pretendía con ese salto. Sí. Él sabrá. Ahora mismo, si yo fuese el survivor, me meto palco. Bueno, se lo ha encontrado ahí, ¿eh? Pues no me lo esperaba. Yo esperaba que estuviese en el SAC, claro. Que era donde estaba el que ha rescatado. Que van a hacer... Que van a ir tanqueando, tanqueando al compañero. Claro, yo por el lado de... Lo tengo bajo, no sé si es el centro oficial, pero... Dudo porque si no, no tanquería, claro. Y ahora tú, Neleon. ¿No? Bueno, a ver, es que a Lori la tiene aquí atrás, encerrada. Claro, claro. La doble ventana la tenía. Uy, el motor. Bueno, pero buena buena esa, ¿eh? La de haber vigilado el motor. Porque ha llegado justo a tiempo. La cosa es que ahora Lori o Kate no suban y se lo terminen. Claro, claro. Pero seguramente ya le haya dicho que el motor está ya muerto. Sí. Porque con Salmuera, como estamos viendo, si esperan mucho, eso está donente. Le están haciendo full of doble a muerte, ¿eh? Sí, pero aún así no lo está jugando nada mal, Lulu. Está muy interesante esta partida, tío. Pero yo creo porque se lo está esperando también. Es como que le esconde la luz, pero enseguida... Bueno... Ese estaba bien. Sí, intenta cosas. Eso es divertido, al final. Es que esté empapada con todas las ventanas del centro. ¿Y no te pones bambúsel con un demogorgón? A ver, yo... Es un poco raro, ¿no? Date cuenta que tiene intervención, Salmuera, erupción, ¿sabes? Ya te quedas con una libre que no sé cuál será la que tenga. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Se ha calentado ahí. En vez de darle un M1 normal, ¿eh? Claro, tío. Tiene tres ventanas. Sí, es que este mapa es una locura con la ventana. Abre la puerta, tío. Y aunque abra la puerta, está jodido igual, ¿sabes? Ya, tío. Aquí se ha liado el service. Sí. Yo creo que Adri ya se ha perdido, como he dicho. Sí. En los males, ¿no? Bueno, la ventana estaba cerrada, ¿eh? O sea, que la ha cerrado él de saltarla varias veces. Lo ha hecho muy bien. Sí, ha aguantado el tiempo. Sí. No están haciendo nada los... Ah, bueno, supongo que por la Eruz. No sé. Capacitación o algo. Patea el motor del medio. El motor del medio lo está controlando, ¿eh? Sí, sí, macho. ¿Ves? Tiene motor en el medio, motor al lado y le falta otro motor por ahí. A ver, ahora yo creo que le faltan algunos portales por poner, sinceramente. Lo que pasa es que no sé si es que están bugueados o no los vemos. No, no los vemos, ¿no? Porque este está aquí, por ejemplo. O a lo mejor es que desde el espectador no se ve, pero... Es verdad. Ese de ahí no se veía. Eso es, sí. El carro, sin embargo, tiene los motores en línea recta. Tiene los motores en línea recta, en el medio. Claro, el del fondo ese le da igual. Pero esto es aquí, encima ahora este... Lo tiene... Claro, se va a esperar, claro. Claro. Si ya mira la sangre, me espera un poquito, toma por culo. Y aquí le pego. Bueno, ahora tendrían que rescatarlo justo, pero... Muy arriesgado, tío. Tendrían que estar todos ahí justo. También es bueno porque si estáis campeando, los otros están bruseando. Es lo que hay que hacer. Sí, pero tienen que hacer los motores centrales. O sea, como están haciendo los motores de las esquinas... Es por puntos. Ya, sí, es por puntos, sí, claro. Claro. Eso es. Ves, ya entra ahí en fase. Claro, como ha dicho Rayma, que hay que jugar con cabeza. A ver, tampoco sabemos la estrategia que llevan, pero... ¿Ves? Mira, están haciendo los motores del centro. Uy, Dios. Sí, pero bueno, igualmente no llega a esta muerte de este sitio. A no ser que tenga fajador. Claro, perder tiempo y ya está. Claro. Lo ha hecho bien, lo ha hecho muy bien. Sí. Pero Lory estaba haciendo el motor del medio, ¿eh? Vale, ya le han terminado el otro motor. Que creo, ¿cuál es? ¿El del fondo que le han terminado? Sí. El que no le importaba. Ese es el que no le interesaba. Por eso te digo que no sé, tío. Ahí ha habido como un momento un poco de pausa, ¿no? De España. Es que puede pasar lo mismo que la partida con el Wesker. Yo creo que están forzando demasiado este motor del centro, tío. Termínatelo de alrededor e intenta ganar los puntos que puedas y ya está, ¿sabes? Porque este motor del centro, date cuenta que está siendo el motivo de que esté haciendo tantos cuelgues. Sí, sí, sí. Se ha quedado ahí pillado el surbi en la estructura. Sí. ¿Me intenta recortar por aquí? Pues sí que se lo recortó. ¡Ah, pues! La Virgen, tú. Con la rana Gustavo, macho. La que la ha metido. Claro, es que ahí pierdes al demográfico en un segundo y ya te pilla. Sí, esa jugada no está mal. Esa la he intentado ya hacer alguna vez. O sea, la de recortar por ahí. Es que dices tú, bueno, por si cuela. Si sale, sale. Sí, es que si sale, sale, claro. Mira cómo llega a los motores, ¿eh? Los tienen casi hechos, pero no llegan a terminarlo. Pero le están haciendo el motor este. Sí, sí, este motor está muy avanzado. Lo están priorizando. Pero si lo consigue defender junto con este del centro, cuidado, ¿eh? Sí, sí, le puede meter presión. Porque mira, ahora va a empujarlos hacia adentro. Porque sabe que... Mira, eso es. Se va para tener indetectable y vuelve. Eso es. Ha tenido un pequeño indetectable... Ahí lo pilla, creo, ¿no? ¡Uy! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¿Dónde está el ping? No, ese tiene que... Adri, ¿no? Es Adri el que ha saltado. Sí, sí, sí. Luego miramos las pers. Tiene que tener resiliencia o algo así. Eso es. Pues podría ser. Ha saltado muy rápido. O a lo mejor es el ping, pero bueno. Sí. Yo te... O sea, yo pensaba que sí que le daba, ¿eh? Pero... Mira, ¿ves estando 29 este? Este está viniendo a verlo y ve que no hay mucha tarea en él. No, ahí ha salido un pájaro. Están más en estos dos. Sí. Y aún así, si te das cuenta... Se está costando, ¿eh? Porque este estaba súper levantado, eso es. Están quitando los portales. Claro que ese no le ha pillado a Adri con el indetectable. Uy, la cara. Uy, no, se la ha contrado de cara. Ay, Dios mío. Y aquí ahora pusear... Esta zona es muy mala para el surbi, ¿eh? Sí, pero cuida porque... Mira, esta zona es malísima. Es que te esconde la luz y te la tienes que jugar al 50%. Sí, ¿no? Y eso mismo, los nervios... Claro. El momento, el... A lo mejor discutir en el Discord, lo que sea, tío. Puede ser. Eso ya te saca. Sí, que se está saliendo mal la jugada, se estén discutiendo entre ellos. A ver, de buen rollo, pero discutiendo... No, no, claro, sí, que están ahí en tensión, eso es. Claro. Opa. En la cara, tío. Al final de Frejid. Pero es que se va otra vez a aquella zona. Aquella zona es muerte contra un Demogorgon. Pues yo creo que él... Piensa... Se va a hacer corner, ¿no? Sí. Yo creo que él aguanta ya los motores o algo, no sé. A ver si te puede popear un gel. Sí, yo creo que en este tiempo sí, un generador daría tiempo a hacer. ¿El del medio o el del lateral? El del lateral estaba a mitad, ¿eh? Hombre, no, no, pero que pierdan tanto tiempo, por favor. Yo creo que se lo hacen conforme llega. A lo mejor en la cara. Bueno, espérate que lo encuentra en el 99, ¿eh? Pues ni eso, tú. No, tío. No, pues el del medio, entonces, tiene que ser. No, sí, tiene que estar haciendo otro. Pues, por lógica... No, 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 no. Si no, me parecería raro. Si no, se están durmiendo. ¿Este nada? Este la ha parado entero. ¿Y entonces? Pues los otros dos. El otro, el otro. La Virgen, tío. Se les ha complicado esta partida, ¿eh? Sí, sí, sí. Se los ha hecho muy cuesta arriba. Y yo creo que ha sido lo que te he dicho, tío. El motor del centro por obsesionarse con él. Sí, y lo tenían hecho prácticamente, ¿eh? Cuando has seguido al otro survivor, ¿qué hemos dicho? El otro que está herido tiene que subir y repararlo. Sí, sí, sí. Ahí tenía que haber vuelto, yo creo. Pero habrán dicho, no vayas tú, no vaya a ser que vuelva. Y tú que estés herido, te tire. Sabes, y ahí al final ha sido un poco el miedo. Bueno. La Virgen, tú. ¿Cómo está haciendo esta partida, cabrón? Lo está haciendo muy bien, Lulu, ¿eh? Sí, 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 sí. Está jugando. ¿De tirar palet? Claro, y ahora el de nuevo. En SAC no tiene palet, ya. Claro. El de nuevo va comiendo palet. Pero bueno. ¡Ay, hostia! La que no ha dado antes en la ventana con Adri la ha pegado ahora, ¿eh? Se le lleva ahora, ¿eh? Sí, sí. No te digo, el ping a veces era puto, pero no injusto. Joder. Este motor no lo tiene ni al 30. Es que siento como que está faltando reparación, ¿verdad? Sí, sí. Ha habido un momento que yo creo que se han descoordinado. Sí. Es que no puede ser, tío. Es que parece que son menos jugadores reparando, tío. Es que a lo mejor no contaban con la presión de Lulu en el centro. Puede ser. Y estaban más dispersos por el mapa, en vez de estar más centralizados. Sí, que uno haya dicho, vale, pues yo reparo aquí. No te preocupes. Claro. Pero reparo, ya ha dicho el otro. Claro. No va a reparar nada. Entonces, entre que estás reparando motor de centro y Lulu le está pateando todo el rato, pues te lo baja entero. Ahí tiene el Springboard de Lory. Lo aguanta, ¿eh? Sí. Pero mira. ¡Bum! ¡Uy, no! Madre mía, cómo lo juega, cabrón. Madre mía, qué presión está metiendo el Lulu. Es como que la primera partida... Es lo que te he dicho. Estaba frío. Iba frío y ahora... Está calientito, ¿eh? Joder. Es que tú imagínate la situación para que España ahora mismo esté en esta presión. Mira, le han hecho el motor del medio. Sí, pero es que los otros motores no hay nada hecho, tío. Ya. Y tiene aquí a otro colgado. Y esta zona más o menos controlada. Cuidado, porque claro, el infinito ahí puedes perder mucho tiempo. Está Lory reparando, porque ya ha salido el skill check. Lory está en el piso. Sí, Lory está aquí donde te... Claro. Y ahora Lory creo que moría ya. Moría, sí, sí. Lory moría también. Entonces, pues ya está. Igual play. Oye, no ha sido mal resultado, creo. O sea, no quiero tampoco anticiparme, pero... A ver. Ahora jugar a Lyonex. Claro. Y Lyonex, ya sabemos que... El de Mogorgon, cuidado. Él dice que no es un main, pero bueno. O sea, para mí el mejor de Mogorgon que hay es Lyonex. Sí, sí, sí. Yo creo que también. Oye, ¿Adri cómo se le ha comido ahí? No lo sabe. Estaba mirando, yo creo que abajo, y se ha rayado con el radio. Yo creo que está más atento al Discord que a la partida. Sí. Madre, se ha pasado en esta... ¡Hostia! Pero mira dónde ha caído tú, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Sí, casi cae en el circo. Madre mía. Madre mía. Qué raro, lo tiene que sluguear, ¿no? ¿Qué está haciendo Lulú? Ah, vale. Que se la desconecta al ratón, tío. Activa el hack. No, si ya has ganado. ¿Para qué lo quieres? Nada, él lo ha desactivado entonces. Qué locura, tío. Pero sinceramente, he notado que iban un poco descoordinados. Coño, mal sincronizados. Iban, se han perdido un poquito, se han perdido un poquito. Eso también en la estrategia. A lo mejor han dicho, pues mira, vamos a hacer esto. Y no contaban con lo que ha hecho Lulú. Sí, al fallar la estrategia, no saber reenganchar otra, ¿no? Al plan B. Claro, claro. Claro, claro. Modificar y decir, cambiamos de estrategia. Dos al centro, todo el rato. Un día. Porque si hubiesen ido dos al centro, ya sé que Lulú no le da tiempo. Claro, no. Yo, sinceramente, lo que he sentido es que no han reparado lo suficiente. No, no, no. Pero seguramente es eso, que le hayan dejado uno en el centro y se haya quedado la partida ya un poco colgada. Uf, me he encontrado. A ver, se ha pensado que iba a quedarse ahí, pero no. Claro, si tiene que estar jugando con el volumen a tope. Pum, te escondo la luz. ¡No! Y le ha dado el campo abierto. Bueno, Adri no sé si tendrá hecho el recover, claro. Es que la idea de poder ahí te la juegas. Es un loop muy corto. Sí, pero no estaba mal ideada, ¿eh? Yo pensaba que daba. Ahora tiene el paleta aquí adelante. Sí, pero bueno, estos loops. Ha quedado un motor, es decir, es perfecto. Claro, le da el lado. Ahí, eso es, ya te encierro. Va por la derecha por el card. No, se ha quedado aquí. No, no, yo no me la juego. Claro, claro. Un M1 y fuera. ¿Qué está haciendo, Lulu? Tequila, no sabemos a quién puede sacar, pero vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿Qué está haciendo? Ah, que se va a la esquina. ¿Qué está haciendo, chico? No lo sé. ¿Será algún idioma competitivo? Sí, no lo sé, pero que es lugar de esta manera en una competición mundial. Ah, no tiene ganchos. Puede ser. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Es que claro, no se ven los ganchos. Hasta que no lo coge. Sí, es una putada, sí. O sea, que sí que tiene ganchos, ¿no? A ver, no lo sé. A ver que nos saque de dudas. Aquí tiene uno, en el medio de la plaza. Claro, sí que tiene. Tener tiene. ¿Pero eso está activo o no? Sí, sí, sí. Sí que llega, sí. O a lo mejor está esperando, yo qué sé. ¿Ves? El service está yendo lo más lejos del gancho porque lo ha visto también. Yo creo que le está haciendo eso por el tibaj de antes. ¿Puede ser? No me extrañaría, la verdad. ¿Le está haciendo full disrespect? Sí, sí, por el tibaj que le ha hecho los dos service, los tres service cuando salían. Hostia, está... Está... Más entonces, ¿no? Por lo que veo. Sí, sí, sí. Sobre todo a Sama. Sí. A ver, cuando haces tibaj te arriesgas a estas cosas. Es lo que hay. Hostia, pero está haciendo un disrespect bastante grande, ¿eh? Claro. Cuidado, cuidado a la siguiente. Sí. Esto va a dar de qué hablar, ¿eh? También te digo. Se la está jugando, no sé. A ver, bueno, es su decisión, pero... No sé, tío. Pero si sí que llegaba al gancho al principio. Es que a lo mejor es una táctica, ¿no? Que es como están diciendo ellos, del tema de la trampilla, que salga... No sé. A lo mejor por el hecho... Claro, a lo mejor el hecho de esperar las sangres... Eso es, claro, ¿ves? Hombre, buena estrategia. Ah, vale. Claro, que muera Adri y yo te cuelgo aquí y ya está. Para que no le saliese la trampilla. Bueno, y sale ahí. Pues lo ha hecho de puta madre, ¿eh? No, no se lo hubiese escapado porque ya era el primero que colgaba. Hombre, claro, si va por la otra, sí, claro. Pero, a ver, bueno, no ha sido... O sea, nosotros hemos interpretado el disrespect, pero ha sido realmente un eslugueo táctico. Vale, el otro tiene menos sangre, se muere antes, me quedo contigo, te cuelgo a tomar por culo. Sí, pero por no buscar al cuarto, ¿no? Claro, eso es. Decir, mira, te mato a ti, como el otro se muere... Eso es, como tuviese que buscar al clodete, me da igual si se va a morir en el suelo. A ver, si hubiese sido un disrespect, yo me hubiese raído igual porque es que al final a mí me gusta este tipo de cosas. Bueno, a ver, las acciones de meter y sacar, meter y sacar, las vueltas y tal... Claro, yo te hago tibaj y luego tú hazme lo que quieras, The Killer. De todas formas se está escribiendo Lulu en el chat. Por el demor... Perdón, por la demora, no quería arriesgarme a una trampilla. Claro, claro. Le tenía que haber puesto Gigi Easy Bro. Le tenía que haber puesto... Easy Tutorial, ¿no? Easy Tutorial. La madre, tú. Hostias. Claro. Vamos ahí, Leonek. Mamadísimo. La bestia. El depredador. Oye, pues no le ha salido mal. No, le ha salido igual, ¿no? Ya no hay cinco paralelas. O sea, exacto en paralelas. Sí, ha tapado fondo. Le ha salido, de hecho, yo creo que está mejor porque si te das cuenta tienes eso cerrado. Tienes aquí la montaña. Lo que pasa es que la montaña está cuidado, ¿eh? Porque el motor está por detrás. Ojo. Leonek va de una. Vale, ya ha visto un Survivor por la derecha. Eso es, se ha fijado, de hecho, que entraba en el centro. Este motor lo tiene cerrado, le interesa mucho estar aquí. ¿No dropearía si te irías al otro lado? Sí, yo me voy al medio. Mira, va a dropear. Claro. Ha salido... No, no ha salido ventana, vale. Uf, hemos tenido suerte en el respawn, al menos. Tipo... Vale, vale, normal y corriente. Luego tiene una ventana derecha. Vale. Esta doble y ventana era igual en la otra versión, ¿eh? Sí, sí, sí. El mapa ha salido muy parecido, ¿eh? Sí. El palete este que estaba en este lado antes. Sí, sí, sí. ¡Uh, qué buena! Pero qué buena también por Lio. Qué ojo, cabrón. Lio lo tiene... Tiene el Demogorgon interiorizado a tope, tío. Sí, sí, está fusionado. ¡Oh, qué buena espaldiña esa! ¡Opa! ¡Qué buena! El Shurby le ha pillado ahí. Lo acaba de hacer un mid-game que lo ha roto en 4. Ojito, que tienes la montaña detrás. Que lo metes ahí al fondo del mapa, tío. ¿Y el 360 ese qué hace antes de colgar? Supongo que es algo táctico de España, tío, los 360 esto. Es verdad, ¿eh? Yo creo que tienen como una apuesta entre ellos a ver quién hace más 360. No sé, sí. Bueno, Diablo gana, seguro, claro. Diablo, es una locura. Van dando pulo de doble haciendo 360. Ese motor se baja, todavía no tal. Me gusta porque el primer cuelga ha sido mucho más rápido que la parte anterior. Sí, sí, sí. ¡Uf! Le han hecho el motor... Le han hecho el motor que estaban reparando y que ha pateado él. Han hecho justo lo que tenían que hacer. Lo que estábamos hablando de España. Eso es. Claro, un motor al 99 no lo puedes abandonar ahí, tío. Claro, es que es un trabajo perdido, vamos, gratis. Claro. Pasa que a ver, Lio, si mete suficiente presión, fuerza y consigue ir a montar la partida. Sí, Lio se va a venir arriba cuanto menos motores le queden. Siempre hace lo mismo. Recuerda que le pueden hacer tres motores más. O sea, que se ha quedado a un motor, ¿no? Claro. Esquina. ¡Uh! Dwight. Vaya quien bárbaro. Vale, de momento estos dos, ni Juín ni Dwight tenían fajador, por lo que veo. Hostia, el motor del medio, tío. Claro, claro. Has visto la velocidad en esta partida, ¿eh? Qué diferencia. Y has visto cómo están intentando evitar hacer los errores que ha hecho España, ¿verdad? Claro. Sí, sí. Porque ellos como Surbis han dicho, vale, España la ha cagado por esto. Nosotros vamos a hacer todo lo contrario. Claro. Rectificamos el error de nuestro rival. Ya está. Claro. Metido presión ahí en el centro y se han volado. Le partes el mapa por la mitad. A ver, Demogorgon, ¿puedes seguir defendiéndolo bien? Uy, la Yuic, cuidado ahí. ¿Puedes seguir defendiéndolo bien? Uy, por la madre, un cabrón. No puede ser. Ay, Dios mío. Eso era Freddy Krueger, ¿no? Por lo menos. No puede ser, tío. Vaya hostia la da. Anarco. Ay, Dios. Sí, sí, con la puntita, ¿eh? Ay, la virgen, güey. De hecho, yo pensaba que no le daba, ¿eh? Ya se metía. Sí, sí, sí. Yo lo veía muy lejos de pegar eso, pero... Ah, ¿por qué no? La acaban de rescatar en la cara. Ya lo han sacado, tío. Sí, sí. Están a tope, ¿eh? Chile, en esta partida. Sí, sí. Yo creo que han dicho, oye, la primera que no se repita. Se han venido arriba, ¿eh? Eso mola. Eso mola porque al final el nivel de la competición es súper divertido. Se lo curan en la cara, ¿no? Ay, no. No, no le ha llegado a curar extraoficial. Ay, fallo. Madre mía. Ese fallo. No, yo creo que no se lo han visto venir con el indetectable y eso. Claro. Hostias. Hasta luego. Bueno, le quedan dos motores. A ver si es que no está mal la primera muerte. Dos motores. Tres, tío. No está mal, pero ha sido muy buena jugada de lío para quitarse a uno en el medio, ¿eh? Sí, sí. La ha hecho de puta madre. A ver, también se la ha jugado. Se lo pueden haber curado en la cara. Se perdió muchísimo más tiempo. Pero ahí Yuya aguanta lo que ha podido, pues eso. Le han hecho otro motor. Sí, a tomar por culo. Sí, le acaban de reparar uno. Sí, sí, sí. Ya le quedan solo estos tres. Bueno, al menos no los tiene demasiado alejados, pero mira que está todo el mundo por aquí. Claro, claro. Dos los tiene. Uno se marchó, este sería el otro. Pues en el fondo tiene que estar reparando a alguien, claro. Claro, pero ahora van a hacer esto, Taku. Golpe, me voy a la zona más alejada del motor. Chaval, reparar. Si aquí lío, yo volvería al motor, tío. Porque si te reparan ya uno de estos, pasa a la siguiente, claro. Como tarde mucho con Duet. ¡Uy, tío! ¡La toquilla! ¡Oy, en Duet! ¿Chungo? ¡Uf! Pues por lo menos erupción funcionó en uno y a saber el del fondo, claro. Es que el Duet Calvo corre más, tío. No sé por qué. El aire. El aire. No, pero lo ha hecho muy bien el service. Ha ido a la zona más alejada del motor. A ver, también es de Mogorgon, ¿sabes? Pero lo tiene bien zoneado. Muy bien hecho, tío. A ver cómo tiene el motor. Yo creo que va a ser el otro que están reparando. Sí. Yo iría a la otra punta. El del fondo, eso es. Claro. Espera a que no se lo reparen en la cara. Miedo me da. Sí, estaban aquí en este motor. Sí, sí, claro. Y el motor tiene que estar calentito. El motor tiene que estar calentito que te cagas. Ni lo ha mirado, ¿eh? Esta zona de aquí no les ha salido muy bien de ventanas, ¿no? Es que tiene la ventana esta del salpito. Claro, tienen esta, pero esta es un porculo, ¿verdad? Sí, te hace un baiteo y alquiler y te pilla. Ah, pues no estaba tan avanzado, ¿eh? No. Quiere poner otro portal para asegurarse de que no le quiten uno. No le deja. No. Bugs. Day by Daylight. Sí, sí, sí. El mapa, que está gordo. Sí, a veces el mapa es muy, muy random lo que es. Sí. Cuidado, no, en este no lo están haciendo. Sí, los motores estos lo van a tener complicado ahora mismo, ¿eh, Chile? Se acaba de dar la vuelta a la tortilla. Claro, ya te he dicho yo que el lío se iba a venir arriba cuando lo quedaran los tres motores. Ha conseguido aguantar los estos. Chile ha cometido un error que no se han dado cuenta de él. Y cuidado. Bueno, Jungle Jim muerto. Eso es malo para el surbi, ¿eh? Está reparando el otro al fondo. Pero es que deberían de dividirse. Claro, tiene el addon del silbato, porque es el que le está avisando de cuando pasan al lado de un portal. Se lleva un addon morado. Claro, y ese addon te informa en cuanto están al lado. Ese motor está al 40%, creo yo, ¿eh? Sí. Claro, ahora le van a volver loco, pero cuidado porque el surbió. El surbi se ha escondido bien, ¿eh? Sí, sí. Claro, es que esconderse también es un arte, ¿eh? Hombre, no se ha jodido. Uno cualquiera se esconde de esa manera. Ahora, ahora pega aquí, se va corriendo para allá. Ada hace de señuelo. Eso es. Supongo que tendrá a lo mejor, no sé qué perks tendrá, pero el botiquín ese es infinito, ¿o qué? Claro, Ada está haciendo de señuelo. Claro, de señuelo. Está haciendo de señuelo puro y duro, si se está metiendo en su cara. Claro, pero Ada va a ir todo el rato a ese motor. Como diciendo, si me dropeas, te lo hago. Claro, y el Dwight, míralo. Ya está volando por ahí. Claro, claro. Mira la distancia que le ganan, ¿eh? Sí, pero no ha conseguido recortar tanto. Aún así, si le pega la primera hostia, no se va a ir a buscar. ¡Uy, cuidado, Dwight, qué haces! ¡Ojo! No te recortes, señor. Buah, porque no quería ir a por ti. Sí, ahí están marchando. El motor de Dwight no lo ha pateado, ¿eh? Todavía. Cuidado. Buah, este motor está avanzado, ¿eh? Claro, pero conforme ha puesto la trampa, solo puede hacer el motor uno. Porque conforme se ponga el segundo, ya le avisa. Ya, Lulu está ahí haciendo un poquito... ¡Uy, Dios mío, Lulu! Claro, no se la juega. ¡Ay, Dios mío, cuidado! Jungle Jim muerto está vendidísimo. Está vendidísimo. ¡Uf, qué buen tanqueo! Muy buena, muy, muy buena. Muy bien jugada. Cuidado, Dwight, que estará reparando al fondo. Sí, sí, lo tienes ahí como una marmota al motor. Me veo como una garrapata. ¡Uf, esta ventana, tío! Mira que no tenía la otra, pero esto sí que ha salido. ¿Qué le ha hecho? ¿Qué le ha hecho? ¿Se ha metido en su cuerpo o qué? Sí, se ve que se ha esperado a que cayese. Dwight está ahí. Y está curado. Espérate, a lo mejor no está porque se ha curado. Claro. No, no, sí. Tiene que haber tocado el motor. Sí, ha frenado la regresión. No, pero ¿no lo había pateado o sí lo pateó al final? Uy, ya me he perdido, macho. Todas las veces que he vuelto. O sea, no llegó a patear. No llegó a patear. ¿Ves? No, no, no llegó. Ah, no llegó a patear. Eso es. O sea, el motor se mantuvo. Por eso te digo que si Dwight no se hubiese curado y hubiese reparado, seguramente lo terminaba. Me está gustando mucho la partida porque es un desgaste terrible. Sí, sí, sí. Tremendo desgaste. Sí, sí. Es que como dice Reu, es que esa... Como cometes un fallo, el motor te vuela. Ahora tienes que tepearte en el otro. ¿Sabes por qué? O sea, ahora vuelven a este, lo tocan y mientras que él va al del fondo, le distraen de nuevo. Claro. Mira, ahí hay pájaros. Ahí ha pasado alguien ahora mismo. Dwight ya está por ahí. Y Lulu está por aquí, ¿no? Ah, no, mira Dwight. Y Lulu... Bueno, Dwight. Qué cagada aquí. ¿Pero qué está haciendo? Cuidado, Dwight, que la está pierdo. No llega a la ventana, ¿eh? Ni de... Ni de... Ni de... Ni de... Ni de... ¡Guau, qué va, qué va, qué va! Ola, y se les ha saltado ahora... Erupción. No lo pueden reparar. No pueden reparar el motor. Les ha saltado erupción. Ah, toma poco. Bueno, Dwight. Bueno, Dwight... Lo ha liado ahí, eh. Dwight ha vendido la partida, eh. Pero es que no sé qué le pasaba, tío. Porque cuando le pegaban, si te das cuenta... Se movía hacia el lado opuesto, ¿sabes? Sí, sí, sí. Sino que tampoco utilizaba el sprint que le da al hit, ¿no? Es como que... Claro, eso es, que le pegaban la hostia y se quedaba como parado. Y luego ya avanzaba. A lo mejor tenía un huevo de lag. No lo sé. Puede ser, puede ser. Pero claro, ahora ya están dos para hacer... Pues ahora ya... Lo tiene muy difícil, ¿eh? Te la juegas hasta la muerte, gata. Mira, Luz, también pegado el motor hasta el final. Es que este es el más avanzadillo que tienen. Lo tiene que tener al 40 como mucho. Sí, esto. Levantarlo con el portal en el suelo... Tenía el tercer pistón moviéndose, pero muy poquito. Nada, nada. Aquí están a desgaste. A trampilla, dice, que se la tienen que jugar. Exacto. Sí, sí. Ahora mismo quizás esté pensando eso... Claro, a ver, si se escapa uno por trampilla, ganaría Chile. Tendrían que morir los cuatro ahora para quedar en empate. Claro, pero es que te la juegas. Te la juegas mucho, ¿eh? No se ha jodido. O, claro, intenta sluguear a los dos ahora. Primero pilla a uno y luego al otro. A ver, que están ahí corriendo. Que da gusto. Bueno, Lulú aquí. Lulú. Ay, Dios mío, que va al córner o qué. Pero qué pasa, que iba con Indetectable, ¿no? Y no lo habrá escuchado. Pues seguramente. No me extrañaría. Va a pillar a Ada. La otra está reparando, ¿eh? Claro, aprieta lo que puede. Lulú no tenía de chungo, eso es. Bueno, ahora lo malo que sabe es que está ahí, claro. Claro. O se esconde y ha visto las marcas. No, no, no. Joder, pues sí que han ido lejos ya las marcas, coño. Ahí está. Ya la tenéis fichada. Se puede jugar a un inquebrantable a lo mejor, Lulú. Pero ante un empate ganaría España, ¿no? No, tendrían que ir a la siguiente, creo. No lo sé. ¡Oh! Este es el de antes que te dije, tú. Mira, ves, Lulú no… Es como, bueno, va. Cuidado, Lulú. Se la ha pensado, se la ha pensado. Se la ha pensado. ¿Qué está haciendo? ¿Va a soltarla? Se la ha repensado. Yo creo que ha dicho… Espera, espera. Y ha dicho, no, si la cuelgo. Sí, no sé. Espérate, liberación… Yo qué sé, hay muchos factores todavía, ¿no? Se la ha jugado colgándola, ¿eh? Ya, no sé. ¿Te imaginas que le sale a Lulú la trampilla en la cara allí en el círculo? Claro, claro, se la juega, ¿eh? Sí, estaba por aquí, pero a saber dónde está. Y encima, Lulú… Bueno, a ver, Ada que no hace un ruido, ¿sabes? Vale. No se muere. La trampilla no sale. Claro, es que ahora ya es jugársela como se escapen. Ay, Dios, ¿te imaginas por la trampilla? No creo que se haya venido aquí a la montaña. No, no, yo tampoco lo creo. Pero a saber dónde cojones está. A ver, yo como subí a la montaña, no porque me toque subir hasta encima de la montaña. A ver, los respawn más tochos de trampilla son aquí en el centro, en el circo… Aquí la salida, la salida aquí, sí. Bueno. ¿Adrenalina? Uy, creo que no es… A lo mejor, no sé si está o no. 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 Pues nada. Vaya arriesgada, ¿eh? Que se ha marcado aquí el lío, tío. Y la ha encontrado. Mira, ahí la ha encontrado. En una esquinita ahí con el fuego. Sí, si le llega a salir aquí en esta estructura, se va. Pues sí. Se la ha jugado muchísimo, tío. Un empate, tío. Qué bien lo han hecho, ¿eh? Así me gusta, así me gusta. Ah, le deniega la opción. O sea, no hay tercero, claro. Por ganar la primera y empata en la segunda, ya está. Claro, claro. Hostias, tío. Como si empatas en la primera y en la segunda. Claro, claro, claro. Ahí tendría que haber ganado Chile y ya se pasarían al tercero. Claro. Qué bien lo ha hecho, tío, también, ¿eh? Eh, aquí sí que tenía bambúsel, ¿eh? Y ves el silbado. Claro, es que un Demogorgon sin bambúsel... Bueno, más en este mapa, sí. Claro. Con las 200 ventanas que hay. Te sale ahí el sac con un jungle gym y estás muerto. No tenía liberación ninguno de estos. Era el primero que murió, tío. La Yui. Buah. La Virgen. Qué bien lo ha hecho. Espérate, a ver, ¿qué dice Reu? Es que está escribiendo Sama que morir en el suelo no da puntos. Claro, y si se lo sabe, pues es normal que lo diga. Sí, al final se lo sabe más el Insider que el Insider, tío. Sí, sí, sí. Qué jugo. Oye, siempre se puede aprender algo de fuera. Sí. Pues sí, sí, sí. ¡Gracias por ver el video!